Gracias por ver el video. Claudia, háblanos de ti, cuéntanos qué sientes. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te ha pasado en la vida? Háblanos de ti, ¿cómo sabes que te regaló si tenías tres meses? ¿Tu mamá te contó? ¿Tu mamá adoptiva? ¿Y qué buscaba ella al contarte eso? ¿Qué pretendía? ¿Qué? No te entendí. Cuando yo tenía once, la propia, la biológica fue a reclamarme. ¿Y qué es lo que te pone triste? ¿Que fue a reclamarte la biológica o que el adoptante no te quiso entregar? ¿Me repites que no escuché? Le sacaron donde la señora que te había criado y te llevó la mamá biológica. O sea, que ahora tienes dos mamás. Sí, yo hago cuentas, tienes dos. Porque ya tú estás muy grande y ya puedes escoger. Ya tú estás muy grande y puedes ir a donde quieras. Ya tú estás muy grande y puedes tener teléfono móvil, celular. Ya tú estás muy grande y no sigo haciendo la lista, pero veo que tienes dos mamás. ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Sí estoy equivocado? No. Bueno, entonces, por las dos mamás te pones triste o por una. Cuéntame cómo es la relación con la una y cómo es la relación con la otra. La que me dio, si me sigue queriendo comida. La que me tuvo, ya me despreció cuando yo voy a buscar. La que ya tenía, eso hace dos años. No, se me da pena decir las palabras que ella me dio cuando yo llegué. Alguien que haya entendido, me explica. ¿Qué le da pena decir las cosas que le decía la madre cuando ella llegó? La mamá biológica te insultaba. Listo, esa te insultaba. ¿Y la otra? Y yo sí me he regresado, todo el día me ha querido. ¿Ella qué? Yo sí me he regresado bien y todo el día me ha querido. Listo. En mi barrio había dos equipos de fútbol. Uno llamaba el equipo de los perdedores y otro el de los ganadores. Y uno podía inscribirse en el que quisiera porque era libre. ¿En cuál de los dos equipos crees que yo me inscribí? ¿En el de los perdedores o los ganadores? El de los ganadores. Pues bien, hay una niña que dos mamás la reclaman. Una que dice groserías y otra que manifiesta amor. Tú te puedes inscribir en cualquiera de los dos equipos. Pero antes de que lo hagas, te voy a contar una historia parecida que ocurrió hace muchos años. Allí en una de las calles se peleaban dos mujeres, se agarraban de las greñas, se tiraban del hábito, se insultaban. Y estaban peleando por una bebecita que llamaba Claudia. Que usted es la mamá, que yo también lo soy. Que usted la quiere, si usted la quiere uno, yo la quiero dos. Vierta, vieja, negramenta. Más negramentas era su abuela, Clotilde de los demonios. Y eso se decía en cuanta cosa. Y la pobre muchachita llorando. Porque las dos se peleaban por ella. Llegó un soldado a atender el caso. Era de la corte del rey Salomón. Llegó con lanza, con escudo. A ver, usted cómo se llama, Clotilde. Cuénteme el caso. Que es que yo tuve esta niña. Es mía. A ver usted, Ramona, dígame. Yo también la tuve, es mía. Yo soy la mamá. Y a ver usted, Clotilde, yo también soy la mamá. El soldado se rascaba la cabeza. Ay, cómo resuelvo yo la situación de este par de lesbianas. Es primera vez que veo a dos mujeres mamar de una misma bebé. Tienen que ser lesbianas, no hay de otra. Pero yo no sé cómo resolver esto. Llegó el caso al rey Salomón, su majestad. Usted sabe que yo he resuelto cuánto problema de peleas callajeras se han presentado. Me han llegado ladrones, me han llegado mentirosos, de todo. Pero primera vez que veo dos lesbianas peleando por una bebé. Soldado, este caso está facilísimo. Saque su espada. Yo voy a contar de uno a tres. Cuando yo diga tres, usted parte a Claudia por toda la mitad. Pero eso sí, cuidado se equivoca, porque si le toco un pedazo más grande a la una, después no me aguanto a la otra. Uno. Prepare la espada. Dos. Cuando él dijo dos, una de las dos mujeres, su majestad, su majestad, pare, pare, no le haga daño a la niña. Es cierto que yo la amo. Es cierto que la quiero. Pero no deseo que nada malo le suceda. Si es el caso, déselo a esa mujer. Soldado, ya sé quién es la verdadera madre. Porque hay dos lugares en el cuerpo para gestar a los hijos. Uno, el más común de todos, en el vientre. Tener hijos del vientre es facilísimo. Se tiene en una violación. Se tiene en un momento pasajero de placer. Se siente y se tiene en un momento irreflexivo. Pero aquellas bebés que se gestan en el corazón, esas sí se aman de verdad. Nunca se rechazan. Estas sí, estas son capaces hasta de regalarlas cuando están pequeñas. Pero las que sí tienen el corazón no se regalan. ¿Me hice entender? Afortunadamente, tú tienes dos mamás y puedes escoger. ¿Cuál escogerías? La que me crió. Eso. Entonces, ¿te entristeces por la que no te crió o te alegras por la que sí te crió? La que no te crió. Entonces, alégrate. Entrégame esa tristeza, yo me la llevo. No la necesitas. ¿Me dices cuándo la retiro? ¿Ya? La voy a sacar completamente. No dejes nada que no la necesitas. ¿Me dices cuándo jalo? Bien, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca amor, alegría, felicidad de saber que tienes una mamá que te gestó en el corazón. Son muy poquitas las afortunadas que pueden decir eso. En el corazón. Ahora, con esa alegría en tu corazón, quiero que vuelvas a ese momento en el que tienes 11 años, ubícate allí, recuérdalo, y dime qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Estoy recordando todo lo que me hacía mi mamá. ¿Me repites? Estoy recordando todo lo que me hacía mi mamá. Estás recordando todo lo que te decía. Vamos a llamar mamá a la del corazón. Y la biológica, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? María. ¿Cómo? María. Entonces vamos a llamar María a la biológica. Y mamá a la que te tuvo en el corazón. ¿Estás recordando todo lo que te dijo María? Lo que te dijo tu mamá. ¿Puedo saber qué estás recordando? Dímelo. Yo vivía en un pueblo. ¿Ah? Yo vivía en un pueblo. Vivía en un pueblo. Vivía en un pueblo. Mi mamá enseñaba catequesis. ¿Tu mamá qué? Enseñaba catequesis. Enseñaba catequesis, mi mamá. Y ella me dejaba con otra muchacha que ella crió que es inválida. ¿Me dejaba con otra muchacha que ella crió también en el corazón que es inválida? Y como eso era una finca, yo me hacía allá en la esquina de la casa a mirar cuando llegaba mi mamá porque la felicidad mía era cuando ella llegaba y me llevaba confites, cositas. Ajá. Todos los domingos cada día al propio pueblo me llevaba a mercar con ella. Ajá. Mira qué bonito. Entonces llénate de esa alegría, de esa felicidad que sientes allí cuando ella llega y te trae confites y cuando te lleva al parque, a la plaza del pueblo a mercar. También me estoy acordando cuando me llevaba Gómez Plata que yo vi a mi propio papá y él me dijo Claudia, ¿a mí dónde está su papá parado? y lo arrimó y le dijo Raúl, vea, está su hija Claudia y él lo único que le iba a mi mamá fue que háblale las orejas que dentro de ella y le traigo una areta de oro nunca me las ha dado. Voy a poner un poco más de volumen porque yo no estoy escuchando. Ya ustedes me ayudarán a entender. ¿Qué dijo? Mi mamá le dijo a él que mire Raúl, ¿dónde está su hija? Ella está cumpliendo cinco años hoy. Mi papá está vendiendo mangos en la plaza. Y él le dijo a mi mamá que me abriera las orejas que él me iba a llevar unas aretas de oro. Ah, que le iba a llevar una habitación. No. Que le abriera las orejas que él le iba a regalar unas aretas de oro. Ajá. Tengo treinta y dos años en este momento y no he podido poner las primeras aretas de oro de cuenta de él. No, bebé, es que tú entendiste mal lo del oro. Que eran aretas de oro un año. O entendiste mal que te iba a regalar un loro. ¿Perdonas a ese olvidadizo por no acordarse de lo que promete? Sí, porque yo quiero sacar todas estas rencores que tengo en mi corazón, en mi alma, empezar una vida nueva con mis hijos. Entonces me voy a llevar las palabras que dijo tu padre biológico de que te iba a regalar unas aretas de oro para esas orejas. Entonces, me dices cuándo me llevo esas palabras. No las necesitas. No. ¿La retiro? Bien, vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre puedes colocar a tus hijos, puedes colocar cuando estaba jugando con esa primera muñeca, puedes colocar cuando estabas en ese paseo que tanto te gustó. coloca algo agradable para ti. Cuando una tía que ella era la que me llevaba la leche y mi mamá me cuidaba en la finca, me llevó mi primera muñeca que yo tenía hace cinco años, yo esa muñeca aún la guardo y mi tía ya murió. ¿Dónde está la muñeca de la niña? Bien, aquí tiene la muñequita, cógela. disfrútala, gózala. ¿Por qué estás llorando? No, le tienes un taco en mi corazón. ¿Qué tienes algo en tu corazón? No, un taco. Vamos a ver qué es ese taco. Voy a contar de una tres, tocaré tu corazón y permite que tu taco hable. Uno, dos, permite que tu taco se exprese, que hable. Tres, déjalo hablar. ya puedes hablar. Cuando mi mamá me reclamó la propia, me llevó para Yarumán. La madre hasta me olvidó estar con un hombre para que le diera plata a él. Él le daba plata a ella. ella me pegaba, no me daban comida, mis hermanos me trataban como una basura, una recogida. Me mandaban a pedirle a los choveris y si uno no llevaba plata no le daban nada. ¿Y eso lo hacía María? Mi madrastra cuando mi propia mamá me reclamó y me llevó para Yarumán. ¿Cómo se llama tu madrastra? Quiero hablar con ella. Gladys. Quiero hablar con Gladys. Voy a contar de uno a tres y permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Gladys, ¿tú entregabas a la niña a Claudia para que ella tuviera relación con hombres? ¿Cómo es que Gladys, ¿qué hacías tú con Claudia? Gladys, ¿tú qué eres con Claudia? Gladys, ¿tú eres familiar de Claudia? ¿Sí o no? ¿No eres familiar de ella? ¿Pero la conoces? Sí, yo viví con ella desde los once años hasta los quince que me logré volar de esa casa. A ver, yo entiendo. ¿Quién me está hablando, Claudia o Gladys? Quiero que hables como Gladys. Gladys, ¿Claudia vivía contigo? Sí. Sí vivía. ¿Cuándo ella vivía contigo, tú le dabas todo? No. ¿No? Entonces, ¿cómo hacía Claudia para comer? Un hermano que yo tenía... ¿Un hermano que tú tenías? Hijo de Yaral que sacaba comida a la cocina, me daba, me tocaba pedir en las casas, en las tiendas. O sea, que la que está hablando es Claudia. No, no estoy contando cómo era Gladys conmigo. Bien. Entonces, me ha hecho el candero a Gladys, pero como no la llaman al estado de hipnosis, no se entera en una casa. Yo estaba esperando que entrar en una casa. Ahora, Claudia, vas a respirar lento y profunda de la manera que te voy a decir. porque yo no le entraba en hipnosis. Yo tenía la esperanza de que me entra en hipnosis por el mismo estado anímico en el que ella estaba, pero todavía necesitamos más profundidad. Entonces, vas a respirar lento y profunda de la manera que te voy a indicar. Aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones y lo liberas lentamente a la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente, le retengo la mano porque empezó a jugar con la mano y el jugar es una acción consciente y si yo no le tengo la mano quieta, ahí se me va a distraer. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente. Ahora, a la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo liberas lentamente. con cada respiración, siente esa sensación más profunda, más profunda. Ahora, voy a contar hacia abajo de cinco a uno. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo te va llevando más profunda, más profunda. al llegar a uno, soltaré tu mano y tocaré tu frente y estarás muy profunda. cinco, más profunda, más profunda, más profunda, más profunda, más profunda, al llegar a uno, soltaré tu mano, tocaré tu frente y estarás muy profunda. dos, uno, profunda, profunda, muy profunda. Ahora, quiero que recuerdes un momento triste, vivencialo. cuando Gladys me dijo a mí que me acostara con un señor que no se iba a dar plata. Mi papá una vez también me, Gladys me pegó muy feo, yo me voy a buscarlo a él para contarle. Y él lo que me hizo fue que me llevó para un notario y quería también tener relaciones conmigo. También me dio muy duro cuando mi mamá fue a reclamarme porque yo quiero mucho a la señora que me crió. Ajá. Allí hay varias alternativas. Uno, sigue guardando en ese corazón esa tristeza, esos recuerdos, que dentro de unos pocos años van a inventar un aparato electrónico que se va a llamar Proyector Tridimensional de Tristezas. Y en una pantalla le podrán mostrar a otros eso. Yo quisiera ver qué cara van a poner tus amigos, tus hijos, cuando empieces a mostrarles eso en esa pantalla. Mamá, apague ese aparato. ¿Usted para qué compro eso? No, 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 apáguelo. No quisieron ver. Sigue guardando ahí esas tristezas, esos recuerdos para cuando seas abuela. Y ya de abuelita, bueno, muchachitos, vengan pues que la abuelita audia les va a mostrar tristezas que tiene guardadas. Abuelita, apáguese aparato. Venga, más bien, llévenos al parque a montar en columpio. Y se fueron. No quisieron ver eso. Entonces, sigue guardando ahí esas tristezas para cuando tu cuerpo llegue al horno de cremación. Y allá, esas tristezas hacen como pequeñas explosiones. Y al momentico, un montón de ceniza. Ya, terminó todo. Te faltan todavía 50 años de vida. ¿Será que vale la pena seguir guardando 50 años más esas tristezas que nadie va a querer mirar? ¿Lo quiere hacer? ¿La sigue guardando? Las quiero sacar. Entonces, entrégamelas, yo me las llevo. ¿Para qué las vas a guardar? ¿Ya lo hiciste? ¿Me dices cuánto retiro eso? Me siento como el cuerpo descansado. ¿Me repites? Me siento el cuerpo descansado. Me siento el cuerpo descansado. Ahora sí, vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca alegría, coloca felicidad, positivismo, lo que tú quieras. Algo alegre, agradable para ti. Cuando mi niña me dice que ella quiere estudiar, quiere salir adelante para llevarme muy, darme algo muy bueno en la vida y que ellos me quieren ayudar a salir adelante. A mí me gusta mucho cuando ellos me dicen eso y me ayudan mucho en la casa. Entonces llena todas esas fibras de tu corazón, de tu cuerpo, llénalas de esa alegría, de ver que hay gente que te ama. Cuando yo llego del trabajo que me reciben con cariño, la niña me pregunta qué voy a comer, el niño cómo le fue, me reciben lo que llevo en la mano. a ellos les gusta mucho salir conmigo y los tíos le dan plata, me invitan a comer cositas, yo también los llevo a ellos cada ocho días. Mira qué bonito, mira qué magia lo que es el amor, el perdón. Vas muy bien. Ahora con ese amor que cada vez crece más y más en el corazón, busca profunda a ver si hay más momentos tristes. Con mi sí o no. busca en todos los rincones de tu corazón a ver si encuentras alguno triste. el único que me duele a mí es que después de tantos años yo iba a decirle a mi mamá que la perdonó por haberme regalado pequeña amiga despreciada. ¿Que haya ido qué? Que la quiere ir a la madre y perdonarla. Y ella mega despreciada y mega tratado feo. ¿Y lo quiere hacer? ¿La quieres perdonar? Entonces vamos a hacerlo. Al principio tienen las cosas. Colóquese perdón en ese corazón. Perdónala porque no sabe lo que regala. Perdónala porque no sabe lo que siente. Perdónala porque no sabe las groserías que dice. Te voy a contar la historia de un regalo para yo ver si tu mamá te regaló. Alguien quería enviar un regalo y decidió ir a la compañía de paquetes de mensajería. Allí colocaron el regalo en una bolsa de manila. Colocaron los datos de la persona destinataria y al otro día tocaron en la puerta tun 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 es la vieja Inés no señora no es la vieja Inés es de la compañía de mensajería entrega de paquetes tu mamá biológica abrió la puerta vio la camioneta con el emblema le dio confianza la persona estaba uniformada recibió el paquete y firmó la planilla correspondiente tu mamá se entró cerró la puerta y abrió el paquete un hermoso regalo iba ahí en esta corta historia hay cuatro elementos primero el remitente quien envía el regalo dos el regalo en sí mismo tres el mensajero encargado de entregar el regalo y cuatro la persona destinataria para ese regalo cuatro elementos de una historia tan corta acomodemos eso a ti el remitente quien envía el regalo el universo llámalo Dios Prana Tao Yahvé Buda no importa el universo te envía el regalo tú el mensajero encargado de entregar el regalo tu papá biológico la destinataria del regalo María miremos qué puede suceder con el regalo que el mensajero no lo quiere entregar en esa casa lo quiere entregar en otra lógico no se lo reciben porque ven que va marcado para otra persona qué más puede suceder que el mensajero entregue el regalo y se va y no lo vuelven a ver ocurre qué más puede suceder que la destinataria no quiere recibir el regalo estaba esperando otra cosa y no lo recibe y ese regalo lo regala a otra persona que sí lo valora que sí lo aprecia tú eres tú eres el regalo y a ti te envió el universo las personas intermediarias posteriores sí tienen importancia pero no tanta como para que de ello dependa tu felicidad tú eres el regalo que el universo envía si el mensajero estuvo pendiente o no estuvo pendiente del regalo es problema del mensajero si la destinataria dijo cosas que no iban acordes con el regalo problema de la destinataria a quien tiene que rendir cuentas al regalo no al regalo no a quien envió el regalo al universo o sea tú no eres propiedad de tu mamá tu mamá no te creó tu mamá fue solamente el medio de recepción de ese regalo entonces ¿te sientes feliz de ser ese regalo? ¿te sientes feliz de que el universo te haya enviado? sí ahora sí busca en tu corazón a ver si todavía hay tristeza o dolor por ese proceso que se dio en la entrega del regalo siento como unas ganas de empezar mi vida de ser otra ¿cómo? ¿puedes hablar más fuerte para este sordo escucharte mejor? siento como ánimo de empezar una vida ser otra siento ganas de empezar una vida pero ser otra no olvídese al contrario ser la misma ser la que eres otra era la de antes la que vas a ser a partir de hoy eres tú ser otra no ser tú misma o pensar más que la que mi familia me desprecia que no me quieren es problema de ella no es tu problema tú eres el regalo me quiero ayudar a mi mamá porque ella ya tiene 90 años lo más que pueda y lo vas a poder hacer entonces llénate de alegría llénate de ganas de vivir llénate de salud de bienestar para que puedas ayudar a tu mamá del corazón hay unas caritas en cartulina generalmente son amarillas tienen dos ojitos y una sonrisa ¿quieres colocarte esas caritas en tu rostro? el niño cuando se maneja bien o cuando gana una maternidad con él y él es muy contento y me responde pues hoy te vamos a colocar a ti también esas caritas felices caritas sonrientes y empieza por colocar una en tu rostro ahora coloca otras en tu corazón caritas felices caritas sonrientes ahora con esas caritas felices en todo tu ser perdonas a esas personas que antes abusaron de este cuerpo físico nosotros estamos de paso aquí en esta vida este cuerpo es como el overol que le entregan a un obrero para que trabaje en la empresa y al final de la jornada él tiene que devolver ese overol o sucio de pintura o untado de aceite o roto es prestado el obrero no se puede llevar ese overol para su casa lo tiene que dejar en la empresa igual pasa con este cuerpo no lo podemos llevar a la otra dimensión hay que dejarlo aquí perdonas a las personas que consciente o inconscientemente abusaron de ese cuerpo bien perdona a todos esos zumbambicos yo perdono a mi mamá por haberme regalado pequeña ya lo que fue fue ya lo que fue fue a Gladys también a Gladys también a mi papá así trato de búscame para que yo tuviera relaciones con él y a mi papá también es que sabes que él confundió la A con una I pero tú lo pillaste tú te diste cuenta de que él había cambiado las dos A's por dos I's a mis hermanos también a los que me decían basura recogida a veces yo me sentía despreciada por la gente basura recogida si yo te contara lo que pasa con la basura en el solar de doña Margarita echaron basura y basura y tú no te imaginas las flores las rosas que hay hoy gracias a esa basura si porque a mi me gusta mucho el jardín y con eso es que lo abono si porque a mi me gusta mucho el jardín y con eso es que lo abono pues hoy eres tú una flor una rosa de ese jardín gracias a esa basura que los demás pensaran que había en ti y resulta que no había era basura había era abono entonces ahora llénate de felicidad de ese abono que fuiste para que hoy creciera en ese corazón esa rosa siéntete orgullosa de esa rosa y observa como me sale en verso lo que converso ya lo hiciste ahora con ese jardín esa rosa en tu corazón busca profunda a ver si hay miedos localiza uno a mi lo que más me daba miedo era salir a andar a la calle sola porque me da miedo que de pronto me ha dado una convulsión en la calle pero yo sé que desde ese momento no me va a volver a dar nada Carlos me invitó yo sé que Carlos lo hizo con mucho gusto yo le lo agradezco a él porque desde el momento en que llegué aquí me sentí bien no sé sentí como que la gente me me apoyaba sentí atraída por la gente antes te daban convulsiones en ese cuerpo contacta un momento a tu maestro espiritual a tu guía o a Jesús si quieres o al maestro Gautama Siddhartha pregúntale mentalmente que si él permite que yo me lleve ya esas convulsiones que si bien entonces la voy a retirar voy a pasar mi mano por tu cerebro por tu cabeza y me voy a llevar esas convulsiones porque ya no las necesitas uno me las estoy llevando ya no las necesitas al llegar a tres me las habré llevado completamente dos siguen saliendo siguen saliendo ya no las necesitas eres libre preparado que van a salir por completo están saliendo están saliendo están saliendo están saliendo tres salieron ¿qué estás sintiendo? se me fue el dolor de cabeza se me fue el dolor de cabeza siento como una alegría como una granad de ir a abrazar a Carlos a través de él esto siento una alegría de abrazar a Carlos de abrazar a Carlos ahora con esa alegría que estás sintiendo busquen todos los rincones de tu alma y de tu corazón a ver si encuentras algún motivo para depresión no porque si ya no tengo esta enfermedad voy a poder salir tranquila a trabajar a sacar a mis hijos adelante que es por lo que yo más sufro porque cuando yo traje a mis hijos al mundo los traje con gusto con amor y mi esposo me colabora muy poco en este momento me estoy dejando con él porque es que no me ayuda en nada a pesar de que tenía la enfermedad salía y me conseguía la comida para mis hijos me tocaba pedir me tocaba trabajar en casa por días en lo que fuera me tocó ir a deserpar a coger café lo que sea pero yo a mis hijos no los dejo aguantar hambre ni me van a aguantar hambre más porque me siento aliviada mira que maravilla mira que bonito y como sales de aquí como dicen los muchachos con las baterías cargadas sales plena de potencia ahora donde estaba la baja autoestima coloca una autoestima bien alta ¿tú cuántos años tienes? 32 ¿tú sabes de deportes olímpicos? ¿sabes de atletismo? no qué pesar porque te iba a hacer una pregunta y tenía un premio para darte pero es de atletismo de una competencia muy grande que hubo hace 32 años 9 meses en Colombia no estaba muy chiquita yo estaba muy chiquita tú pero eso lo publicaron en los periódicos en la televisión eso fue Vos Populi en el barrio mucho tiempo ese acontecimiento tan importante y fue hace 32 años 9 meses en un pueblo yo que me iba a dar cuenta de eso no es que eso lo transmitieron hasta de los satélites lanzaban señales para todos los pueblos transmitiendo ese evento porque fue importantísimo compitieron miles y miles daban el premio solo a uno al que llegara de primero y tocara un determinado lugar y había que pasar por unos caminos largos y oscuros vencer obstáculos aplicar estrategias usar inteligencia y fue tan importante el hecho porque eran tantos los competidores y solo un ganador que eso lo publicaron en todas partes tampoco me enteraba porque no había televisión ¿cuántas en mi caso? no había televisión en ese tiempo bueno pues este acontecimiento fue gracias a que no había televisión en ese tiempo pero te voy a dar pistas yo tengo aquí una copia del diploma que le dieron a quien ganó esa competencia y te lo voy a leer Álvaro ¿dónde está el diploma? tráemelo sí, el diploma que lo voy a leer el que le dieron a quien ganó esa competencia dice así el diploma hoy hace 32 años fue bautizada en esta parroquia una hermosa y espectacular niña a la que se puso por nombre Claudia como testimonio de ese hecho tan importante para Colombia y para los pueblos de la región firmamos abajo el predítero tal la secretaria tal hay firmas y hay sellos ¿tú sabes quién ganó esa competencia? ya le di muchas pistas ya caí en cuenta yo la ganaste tú fuiste la espermatozoide más veloz la más inteligente la mejor estrategia la que mejor estrategia utilizó la más inteligente de todas o sea que tú llegas a este planeta tierra como toda una campeona toda una triunfadora toda una vencedora porque eras un regalo que enviaba el universo pues en Turgenes está esa campeona esa triunfadora solo que se había dormido y hoy esa campeona está despertando termina la despertar completamente a esa triunfadora que hay en Turgenes a esa campeona ¿cómo? ¿ah? ¿cómo? ¿cómo? a ver ¿cómo se siente? ya que dijo ¿cómo? y ahora siento un descanso en mi cuerpo se me pasó el dolor de cabeza porque es que de que usted empezó a hablar ahora me dijeron muchas cosas a la cabeza que me habían pasado pues voy a probar esa campeona proyecta en tu pantalla mental aquellos momentos antes de 11 años cuando tenías 11 años y después de que tenías 11 años recuerda en tu pantalla mental distintos momentos yo quiero ver con qué actitud lo asumes cuando tenía 5 años salía mucho a jugar con mis primos me iba a andar mucho con mi mamá que mi mamá salía mucho por ahí a desertar a rozar y estaba mucho y a chale fresco ella me hacía piticos con las matas de hojas de racacha cuando sembraba y me daba ese mes que llaman maíz asado ¿era feliz? para el pecho ¿era feliz? cuando yo quería ir al baño y ella estaba haciendo mazamorra ella me regañaba porque ella me decía que no me decía de una forma muy buena que a mí me gustaba y me decía que yo sí me decía cuando ella estaba haciendo mazamorra y yo la hacía a propósito y te daba risa desdisfruta esa alegría que estás sintiendo siéntela y cuando ella subía de enseñar la catequesis que me llevaba cositas yo me ponía a espérala por ahí a mirar por detrás de la casa cuando ella llegaba para recibirle lo que ella me llevaba cómérmelo y ella me dejaba galletas me llevaba bombones y te ponía feliz entonces llénate de esa felicidad en cada fibra en todas las células de tu cuerpo cuando cumplí los cinco años ella misma me hizo cuando eso se llamaba un bobito que le ponían a uno pero no lo enterizo ella misma me lo hizo para tomarme la foto de los cinco años y eso te hizo feliz entonces siente como esa felicidad te impregna te va saturando todo tu ser cuando ella me entró a estudiar y algo que no se me olvida no es muy bueno pero me acuerdo ahora que estoy grande y me da risa mi mamá peleaba mucho con la otra muchacha que ella crió porque ella me pegaba pero una vez le mandaban una nota a mi mamá y yo calqué la firma de mi mamá a la segunda volví y lo hice y ya la tercera lo mandaban con una primita mía mi mamá bajó y ahí adelante de los compañeros me alzó la falda y me dio correr mira que rico que estás feliz sientes alegría en todo tu ser como te llena te envuelve cuando ella también me contó que yo vine a Yarumar cuando tenía 15 años que ella había ido a buscarme a Yarumar y mi papá me negó no me quiso entregar dijo que él no sabía de mí más sin embargo ella me recibió y me dijo esta es su casa cuando yo quede en embarazo de mi niña que yo llegue con la niña de tres días de nacida ella me dijo aquí se puede quedar porque esta es su casa ¿y eso te llenó de felicidad? mi mamá nunca me ha despreciado mira que lindo entonces llena esa alegría esa felicidad en todas las células de tu cuerpo o sea a mí nunca me ha sacado el cuerpo para nada y ahora que ella tiene 90 años yo le doy igual lo que ella me pide a veces me veo alcanzada porque tengo que ayudarle mucho a mi Dios pero se lo doy con gusto con amor si porque yo digo que uno si no le dan lo que puede a la mamá cuando está viva ya para que va a llorar después de muerta que alegría entonces sientes esa alegría en todo tu cuerpo sientes esa carita feliz que hay en tu rostro amarillita con un par de ojitos y una sonrisa oreja a oreja ella nos hacía canoitas para que nos arrastráramos por las mangas para jugar a mi primito le hizo una moto en una piedra y nos montamos allá a jugar debajo de una palma y un coco los poníamos con la primer muñeca que ella me dio y esas esos cositos que tienen las palmas de coco sacamos esos chusitos y con los que vacunamos las muñecas acaba de llegar el genio de la lámpara aladino yo soy amigo de ese genio aladino me lo presentó y ese genio me dice que hoy te quiere dar un regalo que hoy va a transformar lo que tú quieras en lo que tú quieras y yo le propongo a él transformar las ganas de llorar que antes tenías transformarla en algo y hoy el genio te va a conceder ese deseo en que quisieras hoy transformar esas ganas de llorar que antes tenías unas buenas ganas de ir y salir adelante con mis hijos y que no me vuelva a dar la enfermedad y ser y contenta en ganas de vivir y salir adelante pues el genio te acaba de conceder ese deseo a partir de este momento estás llena rebosante de ganas de vivir y salir adelante y si no sales adelante salas atrás pero sales no uno da un paso uno da dos pasos adelante pero no tres atrás hágale pues aunque sea para coger impulso y pegue un brinco bien grande no que costa no que acostada no pegue el brinco porque me da un infarto a mi ¿sientes que ya estás preparada para regresar? ¿a disfrutar ahora sí de esa segunda fase de tu vida futura que comenzó? siento ganas de llorar de la alegría que tengo siento ganas de llorar de la alegría pues llora de la alegría porque hace mucho tiempo no lo hacías quiero ir a abrazar a Carlos y darle las gracias a él que si a Luis Fernando Vaina también lo abrazas no porque no lo conozco yo se lo presento y solucionar el problema no solo a él a todos ustedes cuando me acostaron aquí no quería que el público me viera porque yo me sentía despreciada por la gente me da pena por eso volteo la cara hacia allá ¿y ahora cómo te sientes? descansada libre entonces prepárate que vas a regresar para que disfrutes ahora sí de esa libertad de ese descanso de esa alegría infinita que ya te envuelve voy a contar de unas 5 al llegar a 5 tocaré tu frente y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo para que empieces a disfrutar esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó 1 te sientes livianita feliz positiva 2 sigue regresando recuperarás el pleno control al llegar a 5 3 4 5 ¿cómo te sientes? bien ¿qué diferencia hay entre esta Claudia y la de hace una hora? no sé yo siento que no me pesa el cuerpo no me pesa el cuerpo no siento dolor de cabeza no siento dolor de cabeza ¿qué más notas? que la gente me mire y se ríe ¿qué? que la gente me mire y se ríe la gente me mira y se ríe no sé por qué me están rozando bueno a ver yo hago pruebas voy a hacer una prueba voy a mencionar un nombre a ver ¿qué te dice? María ¿no te dice nada? me interesa no me interesa menciono otro depresión no no porque quiero empezar una buena vida voy a empezar una nueva vida malas relaciones no quiero no quiero salir a la calle pues a ver pues a ver que salgo a la calle estoy tranquila que no me voy a enfermar y salir y disfrutar con mis hijos que es lo que quiero que yo no goce en la que yo no sobran la juventud que a mí me tocó pasar listo entonces prueba superada misión cumplida hoy comienza ya a partir de este instante la segunda fase de tu vida futura ya te puedes poner de pie a ver que usted está distraído ahí manejando esa cámara Carlos venga es que ella le quiere dar tantos pantallas a usted también para que salga en la espérale ahí para que el público quede fondo ella va a saludar al Carlos que estaba mencionando al que quiere abrazar siento como si no tuviera cuerpo muchas gracias en bigado para que nos quede en la grabación domingo 4 de noviembre del año 2012 sí 2 2 3 2 2 3 2 3 4 9 9 10